El mote con huesillo es sin lugar a dudas la bebida preferida en verano. Su dulce sabor, refrescante, esencia y sabroso trigo cocido lo hacen un infaltable en las calurosas tardes maulinas. En Linares se reconoce a un grupo de moteras como las dueñas de una historia única que mezcla esfuerzo, cario y dedicación por lo nuestro. Ellas son las impulsoras de la fiesta del mote con huesillo que durante este fin de semana se tomó la Alameda de Linares, sumando buena música, gastronomía típica y artesanías. Es maravilloso, bueno este es el sexto año que hacemos la fiesta del mote, esperamos que llegue harto público, por el problema de pandemia no tuvimos dos años y ojalá este año sea de muchas bendiciones. Así que esperamos, invitamos a todo el público que llegue, los vamos a estar esperando con la mejor actitud y la mejor atención. Rico, rico, rico el mote con huesillo heladito. Sí, de septiembre hasta fines de marzo. Los esperamos todos los días, de lunes a lunes. Uno de los puntos en común que tienen las moteras es que el trigo debe ser preparado con lejía, un agua que lleva cenizas, que además de agregar sabor, ayuda con la limpieza del cereal. Los otros ingredientes y tiempos de preparación son celosamente guardados. No, es buena atención el mote con huesillo, pero el secreto no se dice, no se dice, está guardado de cinco llaves. Antes era una tía que por parte de mi esposo y comadre a la vez, ella empezó con el mote con huesillo, después seguimos nosotras, somos familiares, somos tres familiares. Mucho público de afuera, de aquí, así lo damos más a conocer, linda la fiesta del mote con huesillo, que venga buena atención con el público. Este mote hecho con lejía, casi la mayoría de la clientela sabe que hecho de mote con lejía, no, porque ahí dicen que lo preparan con soda, pero no es así. Este es mote con huesillo, pero con ceniza. Desde el municipio se mostraron muy satisfechos por la actividad que desde hace años se viene realizando en la comuna y que por motivos de la pandemia había entrado en receso, pero que hoy, y a pesar del humo a causa de los incendios forestales, volvió con más fuerza que nunca. Por supuesto, hemos tenido, entre otros, la fiesta de la tortilla, muchos eventos entre la plaza y la alameda, y hoy día esta actividad, la fiesta del mote con huesillo, que es una fiesta que se ha ido instalando y reconociendo el valor que tienen nuestras moteras, que durante toda la temporada de verano, especialmente, están aquí en la alameda, y no solo porque venden mote, sino que venden un exquisito mote con una fórmula de preparación a la antigua, y que la gente ha sabido reconocer en ella, y por eso es que hoy día, en su sexta versión, estamos dando paso a esta fiesta del mote con huesillo, con un programa bastante interesante. Si de innovar se trata, esta feria fue el escenario propicio para lanzar una refrescante bebida natural, que además promete tener una serie de beneficios para la salud. Principalmente el nombre de Love Love, porque es como amar la coctelería, y en este tema es Ginger Beer, que se trata de un producto hecho, elaborado a base de jengigre, cítricos, por cocción para extraer todas las propiedades medicinales que tiene el jengigre. Entonces eso principalmente, el sabor se podría decir marcado en jengigre, pero a la vez dulce y refrescante. Marcado en jengigre quiere decir que es un poquito picante, pero no, genial, ha tenido muy buena recepción, exquisito para refrescarse en la tarde, y muy agradecido de los clientes habituales que he tenido en las ferias acá, en las ferias que he podido participar en Linares. Principalmente tenemos beneficios, el jengigre es un antioxidante muy, se podría decir conocido en el tema de la nutrición, se habla mucho del jengigre, por lo tanto tenemos prevención del cáncer por ser antioxidante, tenemos prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, vendría siendo también, bueno, todo lo que es crónico, todo lo que es crónico en realidad lo previene, todo lo que tenga que ver con el estrés oxidativo, porque al ser antioxidante regula el tema de los radicales libres en el organismo. Nada de esto sería posible si no encontramos la preferencia de la gente, por ello una de las opiniones más válidas sobre el sabor y calidad del mote con huesillo no podía ser otra que alguien que durante años ha disfrutado junto a su familia de la calidad local. ¿Cuál es el sabor que encuentra acá, el secreto que han mantenido las vendedoras de mote? Es que esta señora es espectacular, exquisito, fresquito, da gusto, muy rico. ¿Ha sido compradora entonces? Yo sí soy clienta de aquí, de hecho lo llevo para llevar. ¿Hace que volvamos a nuestra niñez, por ejemplo, cuando vemos acá? Absolutamente, sí, absolutamente, sí. ¿Usted es de acá de Linares? Sí. Perfecto, recomiendo entonces el mote con huesillo. De la guenita, de todas maneras, de todas maneras. ¿Qué le parece que se hagan fiestas además para poder en el tercer año? Muy bueno, lamentable el día, porque un tanto humo, ojalá que la gente venga en la tarde, pero bien, muy bien que se haga esto. ¿Y a las personas que son de afuera para que vengan a conocer esta avenida donde está lleno además de puestas de mote? De todas maneras, que vengan a conocer algo de lo nuestro, esto es típico de acá. Si no pudo participar de esta fiesta, no se desanime. La venta de motes con huesillo en la Alameda Linares se mantiene hasta fines de marzo, de lunes a domingo, en horario continuado, desde las 11 de la mañana en adelante. ¡Suscríbete al canal!